El Festival Vallecaucana Títeres nace en el 89, cuando empezamos a hacer contactos con los grupos que en ese momento hacían sus presentaciones muy familiares, pocas de escenario aquí en Cali. Entonces en este resurgir de los títeres, de ya entender que pasamos de un grupo de pronto muy familiar a ya pequeñas empresas, iniciamos esta tarea desde el 89 con el primer festival Vallecaucano de Títeres. El Festival Ruquita Velasco es una muestra internacional del Teatro de Títeres que se caracteriza por programar funciones en los más diversos escenarios de las zonas rurales y urbanas del Valle del Cauca, como teatros, museos, escuelas, hospitales, cárceles, plazas y parques para posibilitar el acceso de toda la población a espectáculos artísticos de alta calidad, beneficiando así especialmente a los niños y a las niñas de los sectores más vulnerables y de las áreas geográficas más apartadas de la región. De esta manera se produce el Festival de Teatro de Títeres Ruquita Velasco, con la participación de grupos regionales, nacionales e internacionales y la asistencia de más de 40.000 niños, niñas y jóvenes de por lo menos 150 instituciones del departamento en el marco de un evento que es Patrimonio Cultural del Valle del Cauca. Componentes del Festival. Actividades académicas. Foros y conferencias sobre conceptos y técnicas del Teatro de Títeres. Talleres sobre procesos creativos, lenguajes, dramaturgia, animación y actuación. Funciones especiales. Resaltan la calidad estética de las obras y las innovaciones de las artes escénicas desde el Teatro de Títeres. Exposición de objetos y muñecos. Facilita la apropiación del mundo de los títeres, sus técnicas y materiales, visitas guiadas. Teatro con Títeres. Expresiones artísticas que incluyen al títere dentro de su desarrollo escénico, como el clown, el teatro infantil, el teatro callejero, entre otros. Juego público. Procesos creativos y puesta en escena de comparsas, basada en temas y personajes de la entidad vallecaucana, que confluyen en el espacio público para expresar un mensaje de vida y alegría. Se encuentra en este el desfile del carnaval. Módulo de Educación Ambiental. Talleres y funciones de títeres con contenidos de educación ambiental y personajes protectores de los recursos naturales. Módulo de Identidad Cultural. Foros y funciones de títeres sobre mitos y leyendas colombianas y otros referentes del patrimonio cultural. Módulo de Convivencia Social. Jornadas lúdicas sobre valores solidarios, trabajo en equipo y manejo de conflictos, complementados por funciones de títeres con temáticas sobre la concertación, la honestidad, la justicia y el amor. Organizadores. El Instituto Departamental de Bellas Artes es una entidad universitaria del orden departamental con personería jurídica y patrimonio independiente, que ofrece programas especializados en artes en todos los niveles del sistema educativo colombiano. Bellas Artes tiene como misión educar para la vida a través de las artes y sus disciplinas afines, creando las condiciones para la formación de un ser humano integral, autónomo, participativo, creativo y comprometido en la construcción y transformación de los procesos culturales de la región y el país. El Grupo Profesional de Títeres de Bellas Artes, Titirindeva, inició sus actividades con el propósito de dinamizar el teatro de títeres mediante la investigación, la creación, la formación y divulgación del arte de los títeres y la producción de espectáculos y eventos artísticos y académicos. Muchas manos se han unido a las manos de Bellas Artes para consolidar a la agrupación artística y al festival que han dejado en alto el nombre del departamento y del país y que forman parte del patrimonio cultural de todos los vallecaucanos. Hoy, estas manos sumadas a las suyas simbolizan la fórmula de unión que beneficia a miles de niños y jóvenes, fortaleciendo la identidad y el tejido social y educando para la convivencia.